El la besó dejándose llevar por la euforia Hay pocas imágenes tan icónicas como aquella en la que el marinero George Mendonça besa eufórico a Greta Tzima Friedman, a quien no conocía, para celebrar el fin de la Segunda Guerra Mundial, el 14 de agosto de 1945, poco más de siete décadas después de haber protagonizado aquel momento en Times Square, hoy él ha muerto a los 95 años de edad. Según informó la hija de Mendonça, Sharon Moyeura de Providence Journal, el marinero tuvo un accidente dentro de la residencia de cuidados en la que vivía, y las consecuencias lo llevaron a la muerte, Lo que mucha gente no sabe sobre esta fotografía es que Friedman, y Mendonça no se conocían hasta ese momento. Cuando se supo la identidad de los protagonistas de la postal, él confesó que sintió deseos de besarla, y celebrar con ella pues le recordó a las entregadas enfermeras que conoció durante la guerra. La otra protagonista de la foto, Greta Friedman, murió el 8 de septiembre de 2016 en Rynon, Virginia, a los 92 años por complicaciones propias de la vejez.